¡No, bro! What the fuck? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? Mira, hay pelos, hay pelos, ¿se ve? Tenemos una alberca y jacuzzi para nosotros solos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy decidí grabar un video un poco diferente. Lo que vamos a hacer en este video es comparar un motel barato contra un motel caro. El motel barato está ubicado en el centro de la Ciudad de México que me costó simplemente 10 dólares, o sea, 200 pesos mexicanos. Nada, güey. O sea, nada. Estoy sorprendido. No sabía que existía ese tipo de motel. Y el motel caro me costó unos 200 dólares, o sea, 4 mil pesos. Y es una chulada, como dice mi amigo Luisito Comunica. Que de paso esta idea la saqué de su canal. Así que, amigos, disfruten este video. Porfa, apoyen dejando un like si quieren más videos así. Y vamos a empezar. Ok, empezamos con el motel barato. Es este que está atrás mío y hablo así por las dudas de que no me dejen grabar adentro. Esta es la entrada del motel, así como la ven. Se ve un motel tranquilo, relajado. Si lo ves por arriba, se ve medio turbio, bro. O sea, no se ve turbio, se ve como un edificio antiguo, digo yo, ¿no? No lo sé. Pero bueno, vamos a entrar. 10 dólares, o sea, 200 pesos mexicanos, menos. Cuando entramos al hotel, yo lo vi bastante bien. Nos atendieron enseguida. Me asomé a la recepción y me atendió una chica, la cual me dio unos contratos para firmar. O sea, se quedó con mi casa, básicamente. No, mentira. Eran tres hojas donde aparecían las reglas del hotel. Que básicamente decía que el uso de las toallas es solamente para secarse el cuerpo y no para limpiar maquillaje ni para hacer cosas raras. Lo firmé, pagué los 200 pesos, nos dieron tres toallas, la llave y nos fuimos. Ok, chicos. Ya estamos en el elevador. Estamos subiendo al piso. Una buena tensión por ahora, ¿no? Hay que ver lo que es la habitación. Hemos llegado al lobby. ¿Qué tenemos habitación? 406, por favor. 406. Parece como una casa colonial, ¿no? Uy, qué miedo. Espero que no quemble. Sí, sí, quemble. Acá estamos jodidos. Chicos, llegamos a la habitación. 406. Listo. Opa. Esa cortina. No, arreglan aquí, bro. Está... No está mal, ¿eh? Está chill, ¿no? No hay cortinas, güey. O sea, ahí podemos poner esa cortina acá, mira. Ah, acá no hay cortina para... Para nada, ¿no? Bueno, igual, ojo. O sea, que no haya cortina para la ducha no es algo como que me saque de dónde onda, pero no entendí mucho lo de la... Yo hablo bajo porque se gusta todo acá. No entendí mucho la cortina de acá. ¿Tenemos vista? ¿Compraste vista o no? No sé. Porque yo... Bien y vi. Bien y vi. A ver. Ah, está cool, ¿eh? Wow. Vamos por partes. Tenemos dos camas. No es el mismo colchón. Creo que son distintos. Uno más alto que el otro, ¿no? Quiero ver qué tan cómoda es la cama del motel porque eso es muy importante. A ver. O sea, sí está rígida, pero es como que... Tiene muchos... Como que muchos resoltes. Ay, Fed, a ver otra vez. ¿Eh? Barato contra caro. Sí. Ah. ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué? What the fuck? No. No, bro. What the fuck? ¿Qué es eso, boludo? Yo pensé que era un insecto, pero no. O sea, no sé qué es peor. ¿Es un insecto o esto? Esto está muy turbio. Demasiado. O sea, creo que la limpieza es algo básico acá, ¿no? O sea, debe estar limpio. Barato contra caro. Y, chicos, vamos con la segunda cama, la más alta. Uy, no. Esta está horrible. Acuéstense, acuéstense. Ah, sí. No entiendo por qué la diferencia de altura de colchones. Está muy raro eso. Y hay un tema, güey. ¿Qué pego con las almohadas? Esas no son almohadas, güey. ¿Están llenas de periódico? ¿De qué están llenas? Esto es muy importante de mostrarles. Miren lo que compré. Esto, en realidad, fue idea de Iván. Compré dos luces ultravioletas para alumbrar y si se vean cosas raras en el baño. Por la almohada, ¿no? En la cama. Uno comúnmente hace cosas en la cama. ¿Ey, Iván? Barato contra caro. Chicos, queremos arreglar la cortina. Y miren esto. Hacé el suma acá. Miren cuando yo la mueva. Vamos a hacer la prueba de la del guante. Miren el dedo de Iván. Acabo de ver algo y quiero que lo vean conmigo. Corré la cortina para ver la otra vista. Lo que veo primero, acá está la ventana rota. Ahí está rota. Ahí está. Y tenemos de vista un cable colgando acá. Es el internet, ¿verdad? Es el internet. Si te conectas aquí. Y si se ve muy sucia la ventana. Miren esto. Mirá. Por fuera, ¿no? O sea, está todo sucio. Muy sucio. Barato contra caro. Siguiente paso. Abrir la cama. Vamos a ver qué se esconde debajo de esta manta. Chicos, si son nuevos en el canal y no están suscritos, por favor, suscríbanse. No se van a arrepentir. Tengo videos muy buenos preparados para estas próximas semanas. Así que suscríbanse, por favor. Se los agradezco muchísimo. 3, 2, 1. ¿Qué es eso? Mirá. Mirá, hay pelos. Hay pelos, se ve. Mirá, mirá. Ah, púbicos. Fuera de broma, fuera de broma. No toques ese pelo, bro. Está chino, está chino. ¿Lo ves ahí? Acá, mirá. Sí se ve, sí se ve. Yo no duermo caña aunque me paguen, se lo juro. Barato contra caro. Nos falta ver algo más. Esa puerta, que supongo que es un closet, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, obviamente no tiene luz. Vienen incluidos dos ganchos para la ropa. Está cool eso. Y tenemos dos estantes para poner la ropa. Por acá tenemos un tacho de basura para que la gente sucia no ensucia. Nos falta checar las camas con luces ultravioletas, pero nos falta analizar el baño. Vamos a ver qué onda. O sea, lo que me gusta es que es un baño bastante amplio. Pero huele raro, ¿no? Huele... Sí, huele como a caño, ¿no? La hora de la verdad. ¿Listos? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ah, vos está bien! ¡Tien! Mira, un pelo, ¿ves? Mirá, ¿lo ves ahí? ¡Mmm! ¡Oh! En el registro luego pueden guardar ratas. ¿Eso es un pelo? ¡No! ¡Qué! ¡No! Se ve. Se ve. ¡Ah! Normal, normal. Normal, normal. No, normal. No, normal. Está más increíble que afuera. No, no es cierto. Ok, me gusta que es un baño amplio, grande. Me gusta porque es blanco y tiene un poco de vista hacia la ciudad. Mira. Claro. Era la lógica del baño. Ahí está la ciudad de México. Barato contra caro. La verdad, el baño me gustó muchísimo. O sea, pensé que iba a ser mucho más chico, pero lo vi bastante grande. Me gustó mucho que el baño sea blanco porque le da mucha iluminación. Pero sin dudas, lo que más me gustó es que uno puede estar cagando en el inogoro y puede hablar con su vecino por la ventana. O sea, eso es increíble. Algo que dejó mucho que desear es que había polvo por doquier. Pero una cosa muy buena, que debajo de las sábanas había muchos pelos. Me encanta el pelo. Barato contra caro. Ok, ya analizamos el cuarto, ya analizamos el baño. Ahora es momento de apagar todas las luces, cerrar las cortinas y usar la luz ultravioleta para ver qué esconden estas maletas camas. Ok, cerremos cortinas. Ahora sí, cerramos las cortinas y vamos a usar las luces ultravioletas. Ok, mira, a simple vista ahí veo algo. Ahí se ve. Eso, ¿no? No. Eso espero que sea. Va, va, va. Me siento un detective. Está muy cool eso. Va, va a pirar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Se ve? ¡Ah, fuck! Aquí todo esto, güey. Chicos, ¿ven? Eso es una mancha blanca. Yo no tengo nada que ver, eh. Había manchas, no tantas, pero sí había. Un poco asqueroso. Vamos a la otra cama. Pelos ahí un chingo. Sí. Pelos ahí, chicos. Voy a ver. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡What a fuck! ¡Qué asco! ¡Ah! Hay pelos, güey. Parece... Hay pelos. Sangre. Hay pelos ahí. Es todo esto. No, no. Muy duro. Muy asqueroso todo. Barato contra caro. La verdad fue muy buena idea traer las luces ultravioleta. Porque encontramos muchos me*****. Al ver todo eso me puse a pensar. ¿Qué hace la gente acá? ¿Luchan? ¿Juegan? ¿Se revuelcan? No lo sé. Tal vez comen. Hemos finalizado el tour de este motel barato. Hay que decir que no tiene la mejor higiene. Hay muchos pelos. Hay muchos me***** como dijo Iván. ¿Qué puntaje le dan? De 9 al 10. Fuera broma. Mmm... Un 2, yo digo. Dos de 10. Yo le doy un 3, 4. Porque obviamente deben de haber lugares todavía mucho más bajos, ¿no? Acaba de aclarar que costó 200 pesos. O sea, nada. 10 dólares. Así que bueno, si quieren venir a quedarse, ya saben. Arde. Contáctenme. Comenten ustedes que le aprecio. Y vámonos al siguiente motel. ¿Están listos? Está que arde. Estoy muy emocionado. Vamos. Barato contra caro. Ok, chicos. Hemos llegado al siguiente motel, que es el caro. Está la entrada. Es un motel bastante cool, se ve. Como les dije, este motel costó 4 mil pesos. O sea... 200 dólares. 200 dólares. Estamos a punto de llegar. Acá no van a recibir, supongo. Estoy grabando con el celular porque dejé la cámara atrás sin el maletero. No molestar. Estoy grabando dos niveles de atorado izquierdo. Vamos a seguir atendiendo. Buena atención. Para empezar, vamos a dejar dos niveles. Me gustó mucho el lugar, eh. O sea, gran lugar. O sea, muy buen estacionamiento. Muy fresita todo. Es que bueno. Están saliendo la pareja y saben como que... Ajá. ¿Cómo se llama eso? Ya sé que hicieron recién, eh. Garage privado. Te vas a apoyar nuevamente a subir. Ahí por donde ingresaste. Y ahí mismo te van a seguir dando la atención. Escucharon, chicos. Garage privado, eh. Empezamos bien. Hola. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos. Solamente son tres, ¿verdad? Sí, tres nada más. Perfecto. Vamos a hacerse de este lado. Va. Ok. Chicos, para que vean, acá hay garage privado. Por ejemplo, este puede ser nuestro. Ahí. Debe ser eso. Dejo el auto y subimos y ya se cierra y es como nuestro garage privado. Está bueno. Barato contra caro. Ahora sí, ya cambié a la cámara. Vamos a entrar. Como les mostré, acá está el parking. Acá está el garage. Y acá están las escaleras que salen de garage a la habitación. Vamos a subir hacia arriba. Estoy muy emocionado, boludo. Acá está la puerta. Dice habitación sanitizada. Eso es importante, ¿no? Como en el centro, bro. Como en el centro. A ver. Barato contra caro. Antes de entrar, tengo que aclarar algo muy importante. Estos moteles son como un poco eróticos. Son como para mayores de 18. Entonces, seguramente en las paredes hayan fotos de cuerpos humanos. Obviamente no desnudos, sino con su ropa interior. Pero son un poco eróticos. Así que, Diego, si hay algún padre viendo esto con sus hijos. Lo siento, padre. Y no quieren que lo vea, quiten el video. Pero no encontramos un motel que no sea con esa temática. Así que, bueno, ya dicho eso, vamos a entrar. Ya dicho eso, pero vamos a coj**. Barato contra caro. Ok, ponemos tarjeta. Ahí está. Listo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eeeepa deeeeee. Wow. WTF. 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 Chicos, estoy flipando con esto. O sea, esto no es nada con lo que estamos a punto de ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, que es esto. Ay, ay, ay. Wow. WTF. Tiene alberca y tobogán. Está caliente el agua. Sí, está caliente. Me tirabas, ¿no? Cuidado, amigo. Está hirviendo, wey. Wow. Qué locura. Chicos, estoy flipando. O sea, miren lo que es esto. Tenemos una alberca y jacuzzi para nosotros solos y tiene tobogán. Miren, es como un parque acuático y tiene agua como para deslizar. Wow, boludo. No, no. Esta habitación la tenemos hasta mañana. Yo me quedo unas 5 horas acá mínimo. Barato contra caro. Bueno, empezamos bien, ¿no? Nada negativo ahora, ¿no? Acá tenemos unas batas que quedaban muy bien para una foto, ¿no? Y, ¿qué es esto? A ver. A ver, toca esos botones. A eso, ese. What? ¿Qué pasó? Se cierra para la lluvia. WTF. No, no, qué locura. ¿Qué es entonces? ¿Eso qué es? ¿Otra más? Wow. No, para que no entre luz. Wow. Barato contra caro. Ok, ya vimos la zona de la alberca, jacuzzi, tobogán, todo. Ahora vamos a ver la zona de los cuartos. El juego de los cuartos. Bajamos y por acá tenemos unas bañeras como para bañarse luego de la alberca. A ver, ¿esta funciona? Ay, se mojaba, ¿no? Por acá tenemos una barra. ¿Qué le sirvo, güero? ¿Qué le sirvo? ¿Un mezcal? ¿Un tequila? ¿A qué lugares va Fede, güey? Que así hablan. Ni idea, bro. Barato contra caro. Y por acá tenemos un baño. Está todo sellado, ¿ves? Todo, todo... Uy, qué rico. Todo con olorcito rico. Nada que ver con el otro. Por acá entramos y acá a la derecha hay una ventana. ¿Así se abre? Sí. A ver. Ah, wow. Hay una ventana. Uy, entra mucho airecito. Qué cool. Me encanta. Mucho aire puro. Acá tenemos un detalle muy curioso. Tenemos unos cajones. Ah, wow. Mirá. Tenemos caja fuerte por acá. Lo interesante es que tiene el logo del motel. Wow. Qué locura. Miren la cantidad de... De detalles, ¿no? De detalles. Ajá. Repetía. Barato contra caro. Nos toca ir al piso de arriba. Subimos por acá, por la alberca. Y tenemos más... Uy, tenemos una cama enorme. Voy a prender las luces acá. La cama, que no sé, es como... 3 king size. Es enorme. Miren, chocolate gratis. Uy, ¿ahora qué dice? Estimado cliente, agradecemos que hayas seleccionado de Motel Boutique. Pensé que iba a ser un mensaje personalizado para mí, pero no. Y lo bueno, chicos, que trae chocolate incluido. ¿Tú puedes explicar para qué es esto? Mmm, yo no tengo idea. Es para masajes, ¿no? Sí, porque según yo te acuestas así. La persona se acuesta así, se sienta aquí así. Y entonces ya los dos están cómodos. Y se puede dar un buen masaje. No, no, no. Mmm, no, no, no. Te juro, no tenía ni idea. Barato contra caro. Quiero que aprecien el tamaño de la cámara. O sea, yo mido un 80, ¿eh? Entra acá mínimo unas 7 personas, 6 personas. Para aquí tantas personas, ¿no? ¡Sí! Por acá tenemos un sistema de audio para reproducir música. Las luces LED. Las prendemos y ¿qué cambia? La de la cámara. La de la cámara. Chicos, miren cómo funciona esto. ¿Ven esto de acá? Se cambia así la luz. Literalmente es touch. Wow, qué pero. Y bueno, acá tenemos la ducha, que también es como la cama, güey. Tiene para como 10 personas. Yyyy. Miren cómo se prende la luz sola con sensor. Te puede salir porque hay un botón a quedar que quiero probar. Pero, ¿qué tal si te mojas o algo? Dale. ¿Qué es eso que hice? No sé, pero dale. Ah, es vapor, es vapor, es vapor. A ver, dale. Es vapor, ¿harto acá? Yo no veo vapor. Barato contra caro. Y lo que me encanta es que este cuarto contiene un baño. Miren la mesada, el baño para maquillarse, para hacer lo que sea. Sus cepillitos con sus pastitas. Ah, wow, qué nivel, eh. Estoy impresionado. Yo siento que 4 mil pesos... Es nada. Es nada, es muy barato. Una habitación por noche, no sé, en Miami te cuesta 300 dólares. Y es una habitación chiquita. Acá tenés de todo, alberca, al jacuzzi, tobogán, cama de 20 mil metros cuadrados. Estoy impresionado, muy impresionado. Barato contra caro. Acá tenemos a Yevan haciendo un TikTok. Está bien, no, bro. A ver, ¿cómo es? No, me vas a poner nervioso, bro. Bro, chill, relájate, bro. No te pongas nervioso. Barato contra caro. Ok, ha pasado una hora. Estábamos recién en la cama, acostados los tres juntos. Y nos acabamos de pedir comida. Hay room service. Y hay una carta muy grande y muy buena, muy buena comida. Yo me pedí arroz con carne y costó 110 pesos. Atún con arroz, 110 pesos. Y van lasaña de 1800 pesos. Ah, sí, tiene oro. 1800. Así que tiene room service y eso está muy bueno. Barato contra caro. Ya comimos y ahora es momento de pura diversión. Esto es una cámara. Y con esa cámara vamos a hacer unas tomas un poco alocadas. Así que que la disfruten en 3, 2, 1. Descending la mitad y pegarla. No, Beso, les va aается. Guido, a place una tabla una. Y va a hacer un arroz. Vamos a poner una encendenda. Ya por eso. Los dos hetero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.